bueno aquí estamos en la parte de arriba aquí del tapiado del edward edward que línea trabaja con que peri hermano yo como te vuelvo y te repito empecé con palomas normales palomas que yo iba al parque a veces compraba y me gustaban y muchas son así creo que todo empezamos así muy poco son los que empieza ya de que empiezan las viejas porque no hace conocimiento y lo adquiriendo después poco a poco los conocimientos y hagas el mandito de la logia es primo humano mío y ahí es donde vienen mis palomas la clase de almanditos de la logia pocos palomares que he visto con ese resultado ese trabajo con sanguinidad hermano y explica algo súper competitivo premiado en la sociedad de peritos siempre en los primeros lugares siempre ranqueados palomos que seguían las persecuciones palomos que me llamaron la atención que hablamos que me gustaron en mi gusto de robo y después empecé ya que empecé a enjuiciar visité la casa de cejito buen socio amigos hermano y adquirí una hija de petróleo cejito me trae una hija de petróleo el mismo tiro de guillotina de madre y padre y con eso lo que estoy trabajando en mi palomar y hace tres meses que hice la instalación está aquí porque tenía palomar en tres meses un poco casi cuatro en aquí al dólar las hace un triplante son amigos por equis motivos y te las palomas por porque nacieron mis hijas y para no tenerle ese problema con las niñas hasta que crecieran que si las palomas que el polvillo decidí quitarla y tenerle en otro techo y ahora me decidía a volverlas a poner en mi casa las niñas están más grandes y empecé a recoger esas palomas y a través de eso varios reproductores aquí como ver reproductor que todavía no está terminado el reproductor mío ahora mismo mismo actualmente esta casa de pintos un amigo mío mío muy amigo mío que lo considero hermano mío mi reproductor está ahí que ya esta semana aquí a 10 días y aquí aquí te puedo enseñarme hermano lo que tengo aquí a mí me gusta volar este viene siendo este es nieto petróleo este pichón que ves aquí es nieto petróleo ese pichón que ves ahí es nieto petróleo ese tiene petróleo ese hito y tiene disparado al ley de guanabacoa esas palomas hay que explicar tienen tienen la esencia de guanabacoa adentro hermano este cenizo tiene 32 capturas este de cuando yo yo criaba aquí lo voy a subir la hora si un año y algo estaba en una temporada pero un 20 20 y ahora aquí arriba creo que fueron 25 26 y ahora que arriba ha llegado a la cifra de 32 a la cifra de 32 acajón como es porque yo no tengo las que me mando lo que no tengo las pero también he tenido palomas ochenta y pico palomas cobría un azul que decía manolo que cuando yo empecé a criar aquí me dieron este apartamento y ya estaba aquí yo lo cogí un 40 y pico palomas cobría aquí en mi casa pero estaba los brazos antes yo decidí quitar los lazos y quedarme a mojón y cogí cuarenta y pico más palomas con ese palomo que había en esta zona dos palomas matadores uno de dos cuadras más hacia arriba un cenizo que cubría muchas palomas y él eran palomos no gran no no son los granos de competencia no cumplían grandes los parámetros ni grandes los requisitos pero si eran palomos de robo aquí de barrio cotidiano de día a día a ver yo decidí trabajar con él y al final de la jornada vendí los pichones no pude tener nada bueno pero bueno he tenido como de lista es que este nada más he tenido dos o tres más también este pichón es medio hermano ese que te enseñé el empedrado ese por parte para disparado y le entran vallos rojos al mandito la logia y le entra le entra corrida también por una pata entra corrida también por una cabeza este blanco que ves aquí este blanco que ves aquí mi hermano ese blanco ese pichón blanco es de un amigo mío que yo fui a visitar lo que hace donil y me gustó mucho blanco es un gran palomero reconocido aquí en guanabacoa y me gustó un blanco que tenía ahí y le pregunto al pelerí cuando le pregunto al pelerí mi hermano veo que es de toni toni es un palomero de reglas que ha tenido muchos resultados en la paloma y le sacó mucho y lo incorporé incorporé el blanco ese y saqué el blanco que sea la madre del blanco ese esta es la madre ese blanco es una de las hijas mía que bueno aquí ha robado aquí paloma muy duras esta paloma es una paloma desconocida esta paloma sin pelear y desconocida y cosas así hermano esta es la mejor paloma que tengo me reportó una de las mejores palomas que tengo me reproductor está en la barri chocolate esa es la madre ese pichón bajo esa es la madre de muchos palomos que he tenido yo que ahora la tengo aquí es la única que me hace falta y nada amigo otra pregunta que quisiera hacerme ahorita que volar con correo que crees de de cuál es tu tratamiento como tal para los pichones hace colonia que no la hace que piensas de eso a ver yo vuelo los pichones con correo me gusta volar con correo mucho porque aquí en esto es un barrio que si te fijas hay muchos caballetas a los alrededores y los palomos aquí no son palomos ladrones son palomos que le dan mucho al macho y al macho y al macho a mí no me gusta el palomo ese mío que se pega con los machos vuelo los correos también para que le den bomba a mis pichones no entiendes y le vayan bastante a la fina que soy amante el palomo que le vayan a la fina cada cual tiene su gusto personalizado el mío es que le vayan a la fina hay palomero que le gusta que le vayan a la hembra que tiene que pegar todo el macho la hembra el mío tiene que ir a la fina la perdida la paloma débil y saber cuál es la que puede robarse aquí hay muchos palomar aquí pegados y sobre la colonia eso es lo que pasa que tengo muchos palomar puede firmar ahí al lado y sobre la colonia se me estresa un poco y yo trato la manera de soltar los más los más pichones con los más adultos con los más adultos y voy tratando la manera de llevarlo hasta las cuatro meses yo no soy partidario de llevar un pechón hasta los ocho meses ni nada de eso no es que a los cuatro meses yo coja ahora y pongo el pechón al rojo mire esos pichones reventados esos pichones yo los tiroteo un día lo voy soltando un día un día y cada dos tres días media hora veinte minutos y luego y hasta que se le vaya pasando el tiempo más hacia arriba yo no lo he hecho yo no lo he hecho pero yo no lo he hecho yo desde noviembre empiezo a a darle el entrenamiento que lleva desde noviembre empiezo con sus balines su buena comida su buena alimentación y ahí hacia adelante mi hermano yo yo decido competir según los que vaya viendo el parámetro los requisitos de cada animal las condiciones que lleva si tiene cualidad para competir lo compito ahora hay cuatro o cinco pichones pero ahora pienso sacar los lotes de cuarenta y pico cincuenta pichones al año que viene más arriba y preparando una carrera voy a tirar por tres cuatro sociedades y hay que prepararlo quiero quiero afirmar algo ahí disculparme con alguna persona que ahora va a ver el video y va a decir coño no me mencionó si se me queda alguien le pido millones de disculpas y nada mi hermano si quiere hacer otra pregunta bueno ya hablaste sobre la colonia que crees que le puedes decir a aquellas personas que que con tu corte de edad está haciendo un trabajo así y que por una razón u otra no han tenido resultado posible que crees que le puedes decir yo le digo que el que persevera triunfa todo es con calma todo es con paciencia todo es un deporte yo tengo 26 este año cumplo 27 soy uno de los pocos jueces que han juiciado en cuatro sociedades con reglamentos muy diferentes soy creo que el más joven o el único que lo ha hecho y mira yo ya competí los palomas a mí no me no premié no tuve la oportunidad de premiar entonces no es lo mismo saber que llevarlo a la práctica y yo pienso que hay que sacar pichones hay que sacar más de 40 pichones todos los años para lograrlo porque un palomar este es bueno y este es malo sale bueno y es malo es regular hay que yo pienso que un palo no se monte mi hermano hay que trabajar con las buenas líneas que hay y llevarlo a cabo mira hace cuatro días tuve tuve la oportunidad de comprar un palomo de un amigo mío que se llama mixto quiero darle las gracias por venderme el ejemplar un palomo que cotidianamente todos los días aquí llegaba al barrio y había que trancar los pichones las hembra abierta un palomo que el que vaya a ver el video este va a saber que palomo le hablo el culpato de mixto en alisrojo ese palomo volaba para donde quiera tuve la oportunidad de incorporarlo en mi palomar ahora y voy a trabajar con él voy a trabajar con él lo incorporo a mi palomar y me ha dado el palomo no porque lo quiera vender sino porque se va y me lo deja a mí y me dijo yo te lo vendo a ti un precio módico y yo lo compré y voy a trabajar con él ese era uno de los que se me quedaba quiero darle gracias a Cegito por darme la oportunidad de darme una hija de petróleo y otras palomas más que me ha dado un abrazo y mi respeto para los módulos y mi respeto para los módulos de la logia que hay hijos después de todo el mundo la esposa de la plata, la esposa de la comida, la esposa de la comida, la comida de la comida le entra Neo, él compra una hija de Neo, al paloma le entra en el murrillero por Neo de Plae y a través de eso es que le entran el paloma neo, sale un fino, bien estructurado, bien bonito pero a veces el vuelo no es todo, hay que tener un palomo sedutor que coja paloma que desfile el barrio la palabra clave es que desfile el barrio y que mande el barrio si quieres hacerme otra pregunta bueno, no, es un placer, ha sido un placer hemos estado aquí en Casa del Edwell, en Guanabacoa y nada, ya ven, es un muchacho con mucha experiencia y nada, ha sido un placer que aquí en Palomando Tope haya estado aquí con nosotros no, mi hermano, el placer es mío, le da muchísimas gracias todos los palomares, mi hermano te sueltan los palomos de colores, ve yo voy a hacer contigo, te voy a sueltar un plato me voy a hacer ripiado ahí viene con Palom entre las calandas ahí viene con Palom ahí viene con Palom Es un palomito blanco, un palomito claro. Es un palomito blanco, un palomito blanco. 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 Un palomito blanco.